Hola mi linda gente como están sean bienvenidos a otro videito más de este canal miren un tema muy importante que menciona el excelente analista político remberto gonzález es sobre la representatividad que puede llegar a tener el pueblo salvadoreño en el tribunal supremo electoral por medio de los magistrados dependiendo de qué partido político ellos sean por ejemplo lo que él explica es lo siguiente que el segundo partido político debería de tener por lo menos un 40 por ciento de la cantidad de votos que sacó el que tiene el primer lugar y así sucesivamente el último partido político debería de tener un 30 por ciento del total que obtuvo el que tiene el primer lugar entonces de esa forma me parece que sería algo bastante justo porque de esta forma el pueblo salvadoreño se sentiría representado pero en este caso si los diputados no hacen una reforma pues el pueblo salvadoreño lo que va a pensar es lo siguiente bueno yo no voté por este partido corrupto pero al parecer va a tener representatividad en el tribunal supremo electoral cosa que no se debería de dar veamos el siguiente vídeo y dejen ustedes en los comentarios qué opinan veamos es que el pueblo que es satisfecho con los con cada acción del gobierno es lo importante y por ejemplo con el tribunal hay mucha inconformidad por relación a la representatividad que eso de que si los partidos políticos tienen los votos pues está bien por ejemplo la vez pasada salió guelman y otros pero estaba porque tenían representatividad tenían más votos pero hoy el descalabro de los votos pues el pueblo prácticamente no votó por ellos pues en la práctica imagínense el presidente 2.700.000 versus 180 mil 200 mil entonces hay una diferencia de millones no estamos hablando de 100 mil millones entonces ahí donde viene la gente puede estar el partido que quieran pero que tenga representatividad pero que tenga representatividad en este caso que los momentos son diferentes en donde hubo ofrecimientos de reformas constitucionales hubo bueno se reformó en 248 aunque no sea ratificado pero ahí estaba entonces la gente dice bueno porque no tener alternativas de elección en las autónomas o los o las elecciones de segundo grado otra alternativa es más cuando ya hay jurisprudencia que se parte por ejemplo la vez pasada eligieron julio moreno y sin reformar nada simplemente fue acuerdo legislativo entonces bueno entonces aquí lo que lo que cabe es que tiene que reformar el 208 y insistido aquí lo dije también de que diga de que el segundo lugar tiene que tener por lo menos el 40 por ciento de los votos que sacó el primero y el tercer lugar que tenga por lo menos el 30 por ciento de los votos de lo que sacó el primero es que así hay representatividad de lo contrario es ridículo pues entonces la gente no se siente representada al contrario se siente ofendida y frustrada cuando me dice nada sirve que yo no votara por esto y ahí están ahí no son las personas ni el partido en la decisión política y que no me vengan de leguleios los que más hablan del respeto a la constitución son los que la han violado y por qué no decía nada antes si aferra de la constitución y es grima en legalidad no es con la constitución cuando les conviene y cuando no les conviene no la han agarrado que fuera muchacha de 20 años y la bofeteaban y le hacían todo se entiende entonces esas cosas el pueblo ya se fija la gente ya no ignora la gente está atenta entonces la constitución tiene que ser algo que respetemos todos tiene que ser un pacto social pero de verdad un pacto no de mentiras como han querido plantearnos aquí va que el pacto social el pacto social pero que estemos todos representados ahí o por lo menos la gran mayoría para que sea democrático antes no es la minoría decidida sobre la gran mayoría eso no puede ser posible y todavía siguen con eso hay que respetar la minoría si hay que respetar la minoría no hay que hacerles caso cuando no tienen razón y porque sólo porque es minoría le voy a hacer caso yo y si no tienen la razón es ridículo porque nos cuesta dinero de nuestros impuestos como un diputado otra cosa que se hallaron también por componenda que salían tres fulanos de un partido y ya les daban como que eran fracción esos eran desertores esos eran gente que habían traicionado su partido que fueran tres fulanos ni siquiera cuando salió gana pues salió un montón va salió bastante ahí estoy de acuerdo pero a veces salen dos rebeldes ahí sin causa y a fracción y a recibiendo un montón de dinero eso no es correcto hombre porque no es dinero de ellos es dinero del pueblo y el dinero del pueblo se respeta como ha dicho el presidente hombre entonces tú no estás de acuerdo que un diputado se autodenomine jefe de fracción no estoy totalmente ni que sean dos tiene que ser por lo menos seis diputados para un grupo para unos seis diputados yo represento de 60 a 6 va de acuerdo pero vengo yo me salgo del poca se sale se sale uno de arena o sea que ya no hay dos fracciones cuántos de arena o sea sale uno de ahí y yo no yo soy la fracción de los independientes por lo menos me tienen que dar más pistos vehículos gasolina y bla 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 un montón de preventas que tienen ahí que yo la sé pues porque a mí que no me hagan con cuentos entonces no es correcto no es piñata la cosa no es piña hay que reglamentar eso por lo menos tiene que ser una fracción de seis personas por lo menos estamos hablando de un porcentaje de 60 pero ya uno imagínese que va en nuevas ideas tiene 54 para que nuevas ideas se vayan 10 y cada quien diga no yo soy el partido no sé qué no yo que no sé qué yo tengo información el partido del pajarito no imagínese no es que entonces hay que preverlo que suena hasta con chistes pero como aquí es el partido es el país del para mientras y del de hoy y que le aprovecho el de hoy sí yo les criticaba y cuando hicieron el pedacito de los chorros que le di duro al presidente a sánchez herén y al ministro y le dijeron esta pena que está haciendo una propaganda no es que esto es para mientras para mientras ha hecho todo el para mientras para ustedes nombre hagan cosas de para siempre si hubieran hecho para siempre no tuvieran ese problema en los chorros y hemos gastado plata 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 bien ahora que se tomen el tiempo para poder analizar bien la decisión que van a tomar porque fíjate que ayer comenzaron las entrevistas para los cinco que van a ser magistrados de la corte suprema de justicia porque de los 30 van a elegir sólo cinco de los que han llegado del cnj y de los que han llegado de los de la elección de los de la de la federación de abogados y entonces este ayer comenzaron y van a estar en pausa hasta la próxima semana entonces este pero si se está analizando en la comisión respectiva el tema de los magistrados del tribunal supremo electoral hacer la pausa crees tú es 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 necesaria era necesaria porque son momentos diferentes además no hay mucha prisa porque no hay elecciones este momento están en la parte administrativa no más viendo algunas cosas hay lo que decir es que en una institución siempre hay cosas que resolver de acuerdo pero lo más importante en este país en donde las decisiones políticas han sido normalmente equivocadas no se puede dar el lujo este gobierno de equivocarse de cometer las equivocaciones que cometieron los anteriores pues entonces esa es una decisión política que tiene que estar centrada en una realidad cuál es la realidad que me da a mí lo que quiere el pueblo lo que la gran mayoría de este país quiere me entiende quiere cambios en las decisiones políticas verdad entonces nada que cuesta reformar el artículo 208 no necesita eso no es no necesitan ni violentar la constitución en nada pero hay que antes este ratificar el 248 puede ser no lo ratifican hoy en sí no claro que se puede hacer de manera de manera rápida porque si lo que sí para para poder reformar el 208 tenés que ratificar el 248 yo no sé por qué porque no se ha hecho porque no entiendo por qué no se ha hecho que me digan que hay consecuencias toda decisión política tiene consecuencias toda decisión política gracias a dios las tomadas hasta hoy por presidente ha sido buena ha sido buena pero lo que yo no estoy muy de acuerdo en que se arropen todos para cometer errores en la constitución